Madres de héroes y mártires y adultos pertenecientes al programa Todos con Voz recibieron sus paquetes alimenticios que de manera mensual le llevan hasta la puerta de su hogar los jóvenes de la Promotoría Solidaria. El día de hoy son 158 paquetes a nivel de distrito, son los que se están distribuyendo. Este barro se llama Domitilalú. Quienes recibieron este paquete de productos alimenticios expresaron su alegría y agradecimiento. Alegría, contenta. Yo me pongo alegre cuando me mandan mi comidita. Con mucho cariño se la trae. Con mucho amor. Pues muy bien, yo lo miro muy bien, sí, porque ella en todo nos ayuda en algo, en algo en que sea, ¿verdad? Sí, pero algo es algo. ¿Qué contiene el paquete que le acaban de dar? Pues muchas cosas y ahí pues lo alimentamos, comemos. Estos paquetes contienen frijoles, arroz, cereales, azúcar, espagueti y sal. Tania Joya, TV Noticias. 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 Gracias por ver el video.